presentamos a esta hora las tres noticias más importantes destacadas por radio 1 la primera tiene que ver con la investigación que hay por la muerte de un hombre que se habría disparado con una pistola oficial en la zona del aeropuerto del dorado en las últimas horas las autoridades manifiestan que el hombre llevaba estupefacientes hacia méxico de otro lado les contamos que un sicario en bicicleta asesinó a un hombre que se encontraba en la puerta de su casa del barrio el tintal en la localidad de kené al suroccidente de la ciudad igualmente un joven hombre que fue dejado drogado lo encontraron las autoridades por el lado del barrio san per mendoza al parecer fue abandonado por parte de individuos que iban en un taxi permanece en el cami del san per mendoza no olviden las noticias de 1 en radio 1 todos los días de 4 a 10 de la mañana de lunes a viernes